hola cómo están bienvenidos al canal en este vídeo les voy a compartir 5 ideas para hacer flores de fieltro para la primera idea vamos a utilizar fieltro de cualquier color vamos a tomar dos recortes el más pequeño tiene la medida de 1.5 x 2 centímetros y el siguiente de 2 x 2.5 centímetros ahora vamos a darle forma de pétalos tal y como les muestro en el vídeo este procedimiento hacemos con los dos recortes de fieltro muy bien en total estaremos utilizando 10 pétalos del tamaño grande y 15 pétalos del tamaño menor también un círculo de fieltro con un diámetro de 4 centímetros y sobre este vamos a formar nuestra flor empezamos pegando los 10 pétalos que tenemos aquí que son los más grandes y luego vamos a pegar los más pequeños ahora empezamos la segunda ronda pegando 8 pétalos de los pequeños y tomen en cuenta que estos vayan intercalados una vez que pegamos la segunda ronda empezamos a la tercera ronda y en la tercera ronda pegamos los 7 pétalos restantes para el centro de nuestra flor voy a utilizar 5 de estas bolitas acrílicas en un color rosado para que resalte el centro de nuestra flor y lo pegamos con nuestro silicón caliente y así nos ha quedado ya está ahora lo que vamos a hacer son unas hojitas en este papel voy a dibujar así como unas hojitas en una rama luego vamos a recortar este va a ser nuestro molde recortamos y este lo vamos a repasar sobre fieltro en color verde y también recortamos las veces que querramos y yo por aquí tengo dos hojitas estas son las ramitas para nuestra flor de fieltro para la segunda flor vamos a utilizar fieltro en este caso rosado y dos recortes uno de 2.5 por 3 y el otro de 3 por 3.5 centímetros ahora vamos a tomar uno de estos y vamos a darle forma como de un pétalo lo recortamos de esta manera dejando un piquito hacia la parte de arriba y nuevamente recortamos miren tenemos aquí un pétalo y lo mismo hacemos con el otro recorte que era un poquito más grande vamos a recortar de esta manera súper fácil y estamos obteniendo pétalos un pequeño y un grande en total vamos a utilizar 5 pétalos grandes y 5 pétalos pequeños lo siguiente es tomar un pétalo de cada tamaño y vamos a colocar el grande debajo y sobre este el pétalo pequeño y ahora pegamos con nuestro silicón caliente y unimos de esta manera así es como nos tiene que quedar miren de esta forma y de esta misma forma vamos a hacer con los pétalos restantes ahora hemos reducido a 5 pétalos vamos a tomar un círculo de fieltro con un diámetro de 3 centímetros y sobre este vamos a pegar los pétalos que tenemos y lo hacemos de esta manera súper súper fácil y así estamos formando nuestra hermosa flor de fieltro aquí en esta parte no se grabó pero lo que hice fue recortar fieltro en color blanco y le coloqué en el centro también tengo aquí estas hojitas que ya les enseñé cómo hacerlas y vamos a pegar en la parte de atrás de nuestra flor para que de esta manera se vea súper súper genial si no desean colocarlo estas ramitas lo pueden cambiar por unas simples hojitas y listo y así nos ha quedado nuestra segunda opción esta florcita es muy bonita y lo podemos utilizar para decorar diferentes cosas o diferentes manualidades para la tercera idea vamos a utilizar fieltro en este caso color lila y también vamos a utilizar un cd vamos a marcar lo que es el cd y luego recortamos y nos ha quedado un círculo ahora con nuestra tijera vamos a empezar a recortar en ondas tal y como les muestro en el vídeo y vamos a recortar todo este círculo ok miren una vez que hemos recortado así es como se aprecia si lo colocamos de esta manera nuevamente nos quedaría el círculo ahora vamos a empezar de esta punta a ir envolviendo de esta manera con nuestro silicón caliente y automáticamente estaríamos formando como unas rositas esta es una manera súper fácil para hacer rositas para decorar nuestras manualidades o para hacer diademas ganchitos para las niñas estas son ideas súper súper fáciles y así ha quedado nuestra rosita le vamos a colocar dos hojitas una para cada lado y miren qué rápido hicimos nuestra rosita y se ve súper bonita como les muestro aquí yo hice dos y la verdad que me encantaron así que más adelante voy a hacer de estas rositas para decorar nuestras manualidades para la cuarta idea vamos a utilizar fieltro en color amarillo y este recorte tiene 3 x 4.5 centímetros vamos a recortar y formar un pétalo de esta manera como les voy mostrando con estos pétalos vamos a estar formando un girasol miren así súper fácil se forman los pétalos para nuestro girasol ahora de estos mismos o de recortar en total 12 pétalos hemos separado 6 arriba y 6 abajo los 6 de arriba los vamos a dejar tal y como están y a estos 6 que tenemos aquí vamos a darle forma colocamos un poquito de silicón caliente en el centro y pegamos de esta manera en seguida vamos a utilizar un círculo de fieltro con un diámetro de 4 centímetros y sobre este vamos a empezar a formar nuestro girasol vamos a pegar primero los pétalos que no tienen forma que son estos pegamos en este orden y enseguida sobre estos vamos a pegar los pétalos que nos están quedando al pegar los siguientes pétalos tome en cuenta que estos nos queden intercambiados para que así tome forma nuestra flor de girasol muy bien ya está nuestra flor de girasol ahora nos falta el centro para lo cual vamos a utilizar fieltro en color marrón de 1.5 x 18 centímetros con una tijera vamos a recortar unos piquitos súper finitos tal y como pueden ver en el vídeo y una vez que hayamos recortado toda esta tira empezamos a enrollar o envolver de esta manera con nuestro silicón caliente este va a ser el centro para nuestro girasol en seguida unimos hacia nuestra flor de esta forma miren yo en seguida lo que voy a hacer es tratar de bajarle un poquito la altura para que no se vea muy resaltante con nuestra tijera recortamos un poquito y así es como se ve me parece mucho mejor ahora aquí tengo dos hojas de tamaño grande y simplemente voy a pegar en la parte de atrás de nuestra flor y ya tenemos nuestra flor de girasol muy bonita para decorar a mí la verdad que esta me encantó y como ustedes pudieron ver en los otros vídeos ya lo hemos utilizado esta flor para decorar nuestro kit de cocina para la última idea vamos a hacer primero nuestro molde vamos a utilizar un recorte circular de papel con un diámetro de 4 centímetros a este recorte vamos a doblarlo por la mitad nuevamente doblamos por la mitad y otra vez doblamos por la mitad así es como nos tiene que quedar en forma de un triángulo más o menos ahora vamos a utilizar nuestro marcador de cualquier color y vamos a dibujar como si fuese un pétalo luego vamos a recortar con mucho cuidado de no malograr nuestro molde desdoblamos y ya tenemos el molde para nuestra quinta idea miren tenemos una hermosa flor ahora nuestro molde vamos a repasarlo sobre fieltro en color blanco y recortamos por dos veces vamos a obtener dos de estas florecitas enseguida lo que vamos a hacer es unirlas vamos a colocarla una sobre otra pero que los pétalos nos queden intercambiados con nuestro silicón caliente vamos a pegar y listo miren aquí tenemos ya nuestra flor ahora para el centro vamos a utilizar fieltro en color amarillo tomamos un recorte de este y nuevamente vamos a recortarle como si fuesen unos piquitos así de esta manera una vez que hayamos recortado empezamos a envolver o a juntar de esta forma y luego lo pegamos en el centro de nuestra flor ahora también vamos a recortar un poquito de la altura del centro de nuestra flor para que no se vea o no resalte mucho y así hemos formado una hermosa margarita me encantó esta idea con este fieltro en color verde voy a hacer unas hojitas la verdad que lo voy a agregar estas hojitas porque en realidad las hojas de margarita son diferentes pero yo voy a colocarlo de estas hojitas voy a recortar tres y lo voy a pegar en la parte de atrás de nuestra margarita les cuento que esta flor fue mi favorita y de seguro más adelante voy a hacer para nuestras manualidades y miren así nos ha quedado nuestra margarita súper hermosa recuerden que al fieltro lo pueden cambiar por foamy o goma eva para hacer estas florcitas y bueno amigas estas han sido las ideas que les quería mostrar espero que les haya gustado les sirva de mucho para hacer sus flores para decorar diferentes cosas y bueno que dios me las bendiga mucho conmigo hasta el próximo vídeo chau chau